Hola a todos, muy buenos días, que tengan todos un hermoso domingo. Bueno, arranco con una noticia que no es muy linda, se nos fue un gran actor argentino, un gran humorista, un capo cómico, como lo es Enrique Pinti, un maestro, nos dio muchas alegrías, y bueno, un beso enorme al cielo para este magnífico artista, justo hoy en el Día Mundial del Teatro. Bueno, vamos a saludar a los cumpleaños del día. Hoy es el cumpleaños de Elizabeth, que cumplió ayer, Brian Ramos Romero, de parte de Diamar, Jean Anaïs, cumplió ayer, y cumple hoy también Azul Sayago. Y tengo saluditos para Ingrid Ortega Velázquez y para Domi. Bueno, bien, como les había prometido, voy a leer hoy en el cuento número 700, una cosa media loca que escribí. Yo lo definiría como una trágico media, digamos, ¿no? Espero que les guste, es una onda divertida, espero que así suceda, que se puedan reír un ratito. Son las peripecias que pasa alguna persona. Se llama, el título es Una vuelta con Rodo, escrito por Rodo Barone. Bueno, y comienza así. Llega la noche. La aventura comienza en este preciso instante, cuando se prenden las luces de la calle y se apagan las luces de la casa. Y con este anunciado descanso nocturno, pongo la cabeza en la almohada y el motorcito cerebral empieza a funcionar. ¿Qué cuento encontraré para mañana? Pienso en lo que hoy leí y fue sobre un tema de autoestima. El mensaje era hermoso con una enseñanza en positivo, amarse a uno mismo como algo fundamental. Sigo pensando antes que el sueño me envuelva. Tranquilidad, silencio. Mi mente da vueltas y vueltas. Busco en el universo de la noche el nuevo mensaje, la moraleja, la reflexión que quiero dejar para mañana. Y vienen a mi cabeza grandes autores que dejaron un legado de amistad, de amor, pensamientos para compartir, creaciones maravillosas. Mi mente está entrando en sueño y se mezclan personajes, lugares, situaciones, en fin. La ensoñación me lleva a aventuras inolvidables. Humor, fantasía, ciencia ficción, terror, astucia, romanticismo. En definitiva, no encontré mucho porque me quedé dormido. La noche pasa y las luces del día me despiertan. Llega el amanecer, la mañana se presenta ante mí y después de un café toda la energía puesta en la búsqueda del cuento para el día de hoy. ¿Qué contaremos? A ver, a ver. Pensemos, pensemos. ¿Será algo aleccionador, tal vez educativo o mitológico? En fin, la investigación está en marcha. A ver, a ver, acá, acá, acá hay uno muy lindo, ¿sí? Excelente autor. Nunca había narrado nada de él. Pero no, 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 es demasiado extenso. A ver, por acá, por acá. Sí, por acá puede ser. Ah, sí, a ver, veamos este link. Dice leyendas. Podría ser. Las leyendas son maravillosas. Todas tienen algo importante de cada país para conocer y aprender. Sí, pero hace poquito tiempo leí varias. La dejaré para más adelante. Seguiré buscando. A ver, a ver en este libro. Ah, acá está el libro que me regaló mi primo Daniel. Parece interesante. Sí, sí, sí. Ah, este, este cuento me gusta. Sí, claro. Sí, sí. Habla de la amistad. Y sumado a que lo escribió un autor joven. Y eso está muy bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Es espectacular. Qué lindo mensaje que deja. Elijo este. Sí, lo voy a leer. Bueno, ahora sí. A preparar todo. Computadora con la letra. La vamos a agrandar un poquito para leer mejor. Ponemos el celu para grabar. A ver si tiene batería. Sí, tiene. Tiene. Probamos el micrófono. Las luces. Y después de varias lecturas me pongo a narrar el cuento lo mejor que se pueda. Tres, dos, uno. Comienzo. Ah, no, 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 no puedo. No puedo, no puedo. ¿Qué pasa? Rodo me pregunta por allá atrás mi familia. Empezaron a ladrar los perros de enfrente. Imposible. Hago una pausa. Cada vez más larga porque no se callan. Siguen ladrando y yo esperando. Los ladridos. A ver. Los ladridos parece que se van. Sí, sí. Se van diluyendo. Silencio. Aparentemente puedo empezar el relato. Apreto el botón. Empiezo a grabar. Todo transcurre a la perfección. Ningún ruido amenazador que perturbe este momento mágico. Los perros tranquilos. Ya estoy terminando el relato y de pronto... Oh, no, 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 el jardinero de al lado se puso a cortar el pasto con una máquina eléctrica. Ay, estoy complicado. Otra vez esperar y borrar lo anterior. Buah. Ay, 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 me tomo un café esperando que este buen hombre cumpla con su función dejando el pasto en perfectas condiciones. Bueno, han pasado ya 40 minutos. Aparentemente reina la paz. El silencio, la quietud y el pasto cortado. Me acomodo en la silla sigilosamente. Miro a mi alrededor que todo esté bien. Le doy la caricia anticipada a mi perrita aguanta. Respiro hondo y pongo la cámara. El texto está a la vista y empiezo una vez más con el relato del cuento del día. Todo marcha bien. Sí, sí, sí. Ya falta poco para terminarlo. Hasta que llega la palabra ventrílocuo. Y yo, en mi afán de hacer las cosas lo mejor posible, dije ventrículo. Equivocación. Va todo de nuevo. Paciencia, paciencia. Alegría, alegría. Que todo esto es hermoso. Todo otra vez preparado. Sumado a la sonrisa que nunca debe faltar. Respiro profundamente otra vez y ahí voy. Ahora sí. Ahora sí. Estoy disfrutando el hermoso cuento. Ahora sí. Ahora sí. No surgió ningún inconveniente. ¡Ah! ¡Qué alivio! El cuento terminó satisfactoriamente. Quedó contento. Sí, con la interpretación. Me gustó. Y ya más tranquilo, una vez chequeado, procedo a subirlo al canal con la esperanza de que les guste a todos. Una vez relajado y ya terminado el trabajo del día, en la tranquilidad que me brinda la noche que ya llegó, vuelvo a escuchar el cuento y observar los hermosos mensajes y devoluciones que la gente, ahora mis amigos, me hacen con mucho cariño. Así voy al descanso nocturno donde comenzará una nueva aventura. Y entre sueños, podemos imaginar la sonrisa de un niño, de un abuelo, de una familia que ansiosamente esperaba una nueva narración de los cuentos de Rodo. Aquí termina la aventura de cada día, que me divierte mucho, me hace muy feliz leer los cuentos con los errores, con los perros, con la gatita que a veces ronca acá cerquita mío, la guanda que me viene a saludar, el jardinero. Pasa. Recién estaba contando este cuento y había un perrito ladrando, no sé si se escuchara. Bueno, es una aventura hermosísima para mí y espero que les guste. Lo hago con mucho placer y con gran alegría. Bueno, les mando un beso grande, que tengan un hermoso domingo. La promesa ya está, el cuento número 700 y vamos a seguir por más, por más y por más. Un beso grande para todos.